En esta temporada de verano por la que atraviesa el departamento, desde la unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca se han adelantado los respectivos procesos de fumigación en los diferentes municipios para contrarrestar la proliferación de mosquitos, especialmente los transmisores de enfermedades. Donde la floración de la EDS, en este caso la EDS y del mosquito transmisor de la malaria, pues aumenta como tal la incidencia, la incidencia larvaria. La eficiencia en cuanto a la cobertura que hemos logrado es muy buena en los municipios 4, 5 y 6 donde nos corresponde atender y en apoyo a los municipios grandes, inclusive Cali. El Valle del Cauca es uno de los departamentos que en relación al control larvario de los mosquitos está adelante de todos. El funcionario afirmó que la estrategia fundamental para combatir el dengue y otras enfermedades en el Valle del Cauca ha cambiado, la cual se está fundamentando en la educación sanitaria, o sea, orientar a los ciudadanos en cómo protegernos. Llegar a la vivienda, llegar a la escuela, educar de cómo reconocer a la larva, educar al niño, al personal que está en la vivienda, cómo son los criaderos, dónde es que se reproduce el mosquito, cómo se elimina el criadero. Ustedes no se imaginan el impacto que eso tiene más que la acción del insecticida. La acción del insecticida es temporal, a muy corto plazo y con un alto impacto negativo en el ambiente. Este proceso solo se implementa cuando la proliferación de los mosquitos es muy alto. Pero primero que todo vamos con educación, vamos con las campañas directas de visita, casa a casa como tal, realizando nuestras encuestas para determinar cuáles son los barrios donde la incidencia de las barrios es mayor y ahí focalizar la atención que realiza la unidad ejecutora de saneamiento con las secretarías municipales de salud y la coordinación general de la Secretaría de Salud Departamental. Gracias por ver el video.